Bienvenidos a la asignatura Educación, Aprendizaje y Enseñanza en la Sociedad del Conocimiento. Es un curso de especialidad de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Educación, con especialidad en Innovación y Aprendizaje Digital, que se ubica en el segundo periodo de estudios. Por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos que permiten explicar las necesidades educativas de la sociedad del conocimiento, que ofrejan alternativas que permitan y alienten la formación continua y formen ciudadanos críticos, reflexivos, creativos e independientes, capaces de producir y competir en la sociedad del conocimiento. Los contenidos generales que la asignatura aborda son los siguientes. Sociedad de la información y el conocimiento. Características, mitos y necesidades educativas de la sociedad del conocimiento. TIC en la sociedad del conocimiento. Necesidades, desafíos y orientaciones para el aprendizaje y la formación en la sociedad del conocimiento. La formación continua y la importancia del aprendizaje formal, no formal e informal en la sociedad del conocimiento. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar las necesidades educativas de la sociedad del conocimiento, que promuevan la formación continua y formen ciudadanos críticos, reflexivos, creativos e independientes, capaces de afrontar los retos y desafíos de la sociedad. Te damos la bienvenida una vez más a la asignatura educación, aprendizaje y enseñanza en la sociedad del conocimiento y a nuestra universidad continental.